Unido y... Bueno, de igual forma vamos a pedirles a esa namable que pase... La señora Eva Valbuena, madrina de medalla. ¿Dónde será la señora Eva Valbuena? Ella es madrina de medalla. ¡Vamos! 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 Mi amiga no viene, ella no está allá. ¡Vamos! 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 Eso, ahí está. La señora Eva Valbuena, hoy por supuesto, ayer acompañándonos. Ella es madrina de medalla. Un aplauso fuerte, señores. Que sea fuerte, fuerte ese aplauso. ¡Vamos! 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 no quiere la nena no quiere salir de la foto va a salir bien guapa tu déjate y te da 20 manos tu mamá te va a dar 20 dólares bueno pues bueno pues tenemos algo bien bonito que quiere darle una persona muy especial para ella en su vida señor padre le quiere entregar una sorpresa corazón nena a ver si es señor denle las sorpresas nena a ver que será eso vamos a dudarlo vamos a dar un buen tatuazo que bonito un buen tatuazo un tatuazo Gracias por ver el video. 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 Vamos a pedirle, por favor, a la gente un poquito de espacio. Camarón, grafos, háganse un poquito para atrás para poder bailar, hacer el espacio del papá. ¿Por qué lo va a bailar?